El teléfono de la canasta No, que está puesto ahí Ah, mira, ahí está, coge ahí, Juan Bos Celular de Rafael Díaz, Juan Bos 8-0-9-2-3-2-0-0-0 Llámenlo para que le lleven la canasta a su casa Sí, quémense el teléfono ¿Qué? ¡Quémenselo! ¿Qué ustedes piensan que lo que produce en el ser humano esa necesidad de pasar la Navidad en familia y si ustedes creen que eso está vinculado con el arraigo que hay gente que ya se desarraigó y para los cuales no significa nada la fiesta de Navidad y el concepto de pasarla en familia ¿Y hay gente que puede pensar eso? Estamos hablando de eso La mayor parte de la gente que te está hablando ahí te está hablando de pasarla en familia Pero por eso Por eso es la Navidad Y de Estados Unidos, de Nueva York de donde sea a pasarla con su familia y eso son gente que todavía mantienen arraigo con el país pero hay muchísima gente que se fue y que se ha desarraigado y para lo cual ya eso no significa nada Pero sería muy poco La gente siempre le gusta compartir en familia tanto aquí como fuera del país y los que están fuera vienen específicamente a gozar En Estados Unidos Hay muchísima gente que se va a situar Yo no sé Si En Estados Unidos Pero hacen también en familia porque a veces hay gente que se monta en un crucero que se monta en un crucero y se va para casa Sí, aprovechando la época de la vacación Pero no se van solos Claro Sin familia sin nada Sin familia y sin nada Hay gente que se aprovecha también en la época El día de gracia en Estados Unidos Se van a hacer los locos Ustedes En el día de gracia en Estados Unidos se tiene estipulado que se movilizan más de 70 millones de personas Y eso es por la parte afectiva La parte gregaria Pero recuerda que en Estados Unidos los valores familiares son mucho más centrados que aquí en República Dominicana Más que aquí Claro que sí Claro que sí El día 24 El matrimonio como concepto y la familia como concepto y el hijo como concepto en Estados Unidos es El hijo Es mucho más centrado que aquí Eso es El asunto del matrimonio Sí, pero mira Por ejemplo La cultura de aquí es tan fuerte con relación por ejemplo mañana que es el día de la noche buena como se dice Que los negocios los bares no abren hasta que no pasa la cena Por ejemplo los negocios abren normalmente después de las 12 de la noche y eso es interesantísimo dentro de la cultura dominicana que tú te puedas dar la vuelta por cualquier ciudad y todos los negocios están cerrados hasta las 12 más o menos de la noche cuando ya la gente ha cenado y entonces salen a compartir Vamos a ver cuánto cuesta la cena de Navidad Vamos a ver cuánto cuesta la cena mínima Estamos hablando de la cena mínima El costo en detalle de una cena de Navidad Arroz a 23 pesos Es una noche buena tú quieres cena de noche buena Vamos a ver cena de noche buena cena de noche buena A 23 pesos El arrota a 23 pesos la libra se compra un par de libra cerdo Pero vamos a ir sumando 65 pesos la libra y a dónde a de crudo Sí, no, pero tampoco está a 65 el cerdo No, está más caro y el pollo No, pero ¿Cómo está la libra? Si pudiera preguntarnos la muchacha ¿Cómo está la libra de cerdo asado? Zanahoria 20 pesos Ají cubanela 25 pesos Morrón 30 pesos Cebolla 45 pesos Ajo 170 pesos Guandule 41 pesos La lata Todo eso va en la cena Sí, pero Maíz 60 pesos La lata Manzana 25 pesos La unidad Uva 130 pesos La libra Pastel en hoja 80 pesos Telera Desde 50 a 100 pesos Ah, bien Pasta 23 pesos La libra Salsa de tomate 55 La latica chiquita Ajá Mayonesa 90 pesos El frasco Aceite 50 pesos La libra Nueces 90 pesos Tomate 25 pesos Lechuga 15 pesos Tomate Barceló 15 pesos Pasas 15 pesos La caja Súbalo un poquito más Que ahí va Ahí se ve el total El total Por la cantidad Por favor Abajo Abajo Sí, abajo Que se ve La Ya no baja más Bueno El total De lo que envié Fueron 7 mil pesos No, no, no 7 mil pesos La cena de Navidad ¿Cómo va a ser? No, no, no Pero eso es para una familia De cuánta gente ¿Eh? Para una familia De 6 gente No, no, no De 7, no Ven acá 7 mil pesos Es que lo regalan No, no, no Y lo tiran Y lo dan No, no, no Yo me atrevo a jugármela E ir hoy A cualquier comercio De la ciudad ¿Cuándo? 15 mil No, pero usted es tan loco No, no, no No, pero por Dios No, no, no ¿Tú crees que es muy caro? No, claro, muy caro Es que ahí no está la bebida No, pero que no es verdad Que si tú compras por ejemplo Eso crudo Ahí no está la bebida Vamos a hacer eso Si tú compras todos esos ingredientes De manera cruda Y lo haces en tu casa Que es lo que normalmente se hace No te puede llevar a 7 mil pesos Óyeme, es que tú no la haces racionada Tú en Navidad te sacerdas Está bien, pero 7 mil pesos Sí Y poco me lo encuentro Y poco me lo encuentro 7 mil pesos no, no ¿Tú crees que de fruta navideña Y coquita y cosas No se van en mil pesos? Yo lo voy a hacer Voy a hacer ese ejercicio ¿Y cuánto cuesta un ponche? Para 6 g ¿Cuánto cuesta un ponche? Que le gustan a las damas Los cubas Pero vamos a mandarle a preguntar ¿Dónde está Arimendi? ¿Qué hora es? Ojalá le diera tiempo De preguntar Juaner, cuando tú le agregas otra bebida Cuando tú le agregas otra bebida Ya tú estás casi en los 7 mil pesos No, pero que por ejemplo ¿Qué te cuesta un ponche? ¿200 pesos? Pero ven acá Pero tú no puedes pretender A verte un ponche de lo caro De 500 y 600 pesos Es que de eso que se beben La mayoría Mira que chulo Ajá Pero incluso hay Hay ponches Porque el ponche es un chin Que tú te vas a tomar Vete Ve, llévale uno a la dama tuya Que te lo explote en la cabeza Yo veo Es que él lo bebe Claro, pero tú vas a comprar algo Que le lleve uno a lo barato A la dama Él es minimalista Él se conforma Con un pasito de trago corto De ponche ya No, pero 7 mil pesos No Ah, sí, sí Así te sale No Yo mantengo una familia Juaner Juaner Una libra de pollo Te cuesta a ti Como dice ahí Pon 60 pesos Pero tú no vas a cocinar una libra Pero oígame bien Tú vas a cocinar 10 libres pollo Hay lugares Por ejemplo aquí Nosotros estamos haciendo este programa En San Francisco Donde un pollo te vale Un pavo cuesta 2 mil pesos 390 pesos Y hay lugares que te cuesta 350 Supongo usted ¿Cuánta gente come con un pollo horneado? Un pollo horneado Pueden comer 5 personas El diablo Pero ven acá Pero ven acá Pero con un pollo No, pero por Dios No, pero por Dios Señores Cada hijo mío se come un pollo No, pero por Dios Que llame a la gente Por favor, que llame a la gente Ven acá ¿Cómo es que no puede ser? Ven acá Un pollo Ven acá Con un pollo Tenemos aquí Ven acá Con estos pollo Tú te comes la cena Vamos a presentarlo Vamos a presentarlo Tenemos aquí a Génesis Ariel Méndez Director de la página Telenor.com Confiésate Y de los osobrosos Yo tengo que ser medio pollo ¿Cómo va a ser? No, la doctora y yo Nos comemos medio pollo Normal, un día normal Un día normal No, no, no Y Navidad Y Navidad En la cena de Navidad Como que Navidad es un pollo No, no, no Nosotros en mi casa Con un pollo Hay un crimen Promítanos con un pollo Miren, con un pollo Y ojalá que la gente Pero por eso es que está tan flaco No, no es eso Con un pollo Recuerda que es Semana Saludable No, no Todo controlado Señores, con un pollo Pueden comer cinco personas Cinco No, no Vamos a la llamada Vamos a la llamada No, no, no Cinco personas No, Guayne Guayne Adelante Buenos días Buenas Se fue Se fue La persona Hay una persona Llamándonos en Whatsapp Que lo haga a través del otro número Que nos escriba El 0505 O nos escriba en Whatsapp No, que nosotros por ejemplo Con un pollo Ya lo reduje a cuatro Con un pollo pueden comer cuatro personas Guayne, tú le dices a un tío mío Un tío que hoy es de nuevo Pero qué vaina Pero oye Por ejemplo, tú dices El pollo está valiendo 350 pesos horneados Entonces tú vas a comprar dos pollos Están comiendo de ahí ocho personas Ok Compra los otros Vamos a calcularlo Vamos a calcularlo Vamos a calcularlo Y comparte una cuestión para la gente Como es No, no, no Calculalo Calculalo Pero por Dios Tú vas a comer La cena de Navidad Pollo con yuca Oye Es que lo mejor que hay Son cuatro personas ¿Cuántos libros se comen? Oye 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 Es que a ti se te olvida Que lo mejor de la cena de Navidad Es la comida Atrás de la noche Calentada el otro día Siempre sobra Y no sobra Hay una llamada Hay una llamada ¿Por qué sé? Buen día Buenos días No, pero será que No le cabe en la cabeza Todo el mundo Tiene que beberse Su ponchecito Claro Pero espera Y un ponchecito Cuba Lo mínimo que está contando ahora En oferta son 500 pesos ¡Ah! ¡Ah! ¡Cogí ahí! ¡Cogí ahí! ¿Cuánto me voy a pasar? ¿Cuánto me voy a pasar? ¿Cuánto me voy a pasar? ¿Crepa de oro? Guayo, pero tú dijiste que El pollo es un pañante Y el cerdo es un paquete ¡Ey! 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 La mayoría de maras Todavía Sí, dígame Y el morito de guandules No se puede quedar Tampoco Las mujeres son las que salen Las mujeres son las que salen Vamos a ponerle 10 libras 10 libras de un moro ¿En cuánto puede salir Un moro de guandules De 10 libras? No, de 10 libras no tanto Porque para una familia nueva Digamos de 5 o 6 gente Son 5 latas guandules Ajá ¿Cuánto sale? No, porque para 10 gente Un morito debe salir Del mínimo como 1.000 pesos 1.500 No, pero ¿Cómo va a ser? Vale, vale, vale No, pero ¿Cómo va a ser? Pero ven acá No Vale, vale No, pero señores Déjame preguntarle a la señora Yo no sé cómo Tú estás calculando la cosa Pero que la libras de la ruta 23 Y si usted le pone 10 libras Son 230 pesos Déjame preguntarle a la señora Déjame preguntarle a la señora Es que Warner cree Que el morito de guandules Es sin guandules Hay que echarle guandules ¿A cómo está la lata de guandules? La gran A 60 pesos ¿Cuántas le va a echar? Échale cuántas 5 300 pesos Warner, si tú quieres Llamamos en vivo Y el coco A Jaime Que tiene un almacén Y te puede decir Cada precio de cada cosa No, no, van 500 pesos Si tú quieres llamamos a un amigo Al amigo mío Que te puede decir Cada precio de cada cosa Ahora mismo Y tú lo vas calculando No, pues llámelo Vamos a llamarlo Oye, 1.000 pesos Un moro guandules No hay mejor comida Que la calentada Nochebuena El otro día Vamos a ver Te toca tu tema Te toca mi tema Está que está bueno el tema Vamos a mostrar Vamos a mostrarlo aquí Oye, Wallen Sí Wallen No va a comprar entonces Pueco asado Que está De 2.5 a 300 ¿A cómo está la libra? A 300 Y yo soy sola Y compro 2 libras ¿A cómo está? Porque el otro día Me gusta A 2.5 y 300 ¿Y usted se va a comer 2.5 y 300? 2.5 y 300 Porque yo me gusta comer Como dicen los muchachos Después comer los tipiles Con la telera Que tampoco mencionan la telera Que está a 150 y 200 pesos La buena Ah, tú ves Eso que hace los virales Saludamos Eso que hace los virales Eso que hace los virales Eso que hace los virales Que sea un macho ¿Qué término utiliza ella? Vuelve y llame Vuelve y llame Sí, sigan ahí con estos llamados Que tengo que hablar algo Con un amigo Wallen Recuérdate, Wallen Que los vecinos Siempre le dan Se pasan Sí El bocadito El bocadito Saludos para el amigo Víctor Puntier Vengo ahora Vengo ahora A todos lados con Víctor Y como es para compartir Es abundante Yo vi un análisis Que estaba aplicando El diputado José Laluz Muy bueno Que decía Que ya la cena de Navidad No tiene la misma característica Que tenía hace 15 años atrás Porque Realmente uno hacía una cena Dependiendo porque La clase media dominicana No tenía el alcance De poder comer manzana Todos los días Uva todos los días Cerdo todos los días Pero ya como la clase media Como ya la población dominicana Ha crecido un poco En el sentido de Poder adquisitivo Ya la gente varía mucho Ya la gente no compra Ya cerdo A veces la gente compra chivo O compra pavo Hay muchas personas Que están variando O no compran el mismo moro De siempre Un arroz rarísimo Ahí Un arroz caraqueño O arroz caraqueño O sea que ya van Variando Hay que ver la mesa De Navidad Porque no todas las mesas Son grandes No, no, no Claro Y esa mesa chiquita En la esquina Va la famosa ensalada rusa Que ya Que ya no tiene espacio No se mencionó aquí La ensalada rusa Lleva huevo Lleva huevo Y ahora le están echando Una uva Y vaina Están echando uva Y vaina No, no, no No me eche eso Mamá por favor Mamá eso no Bueno va De mañana De mañana De mañana